¡No quiero ver esto! ¡Mami! ¿Ahora sí están asustados? Asustado, asustado Tenía miedo, pero ya no Asust, asust, asustado Tenía miedo, pero ya no Tenía miedo, pero ya no Tu sable ya no me asusta más Si apuntas lejos de mi dirección Ya no me importa si caigo yo al mar Romper mi cabeza como un melón ¿Romper su cabeza como un melón? Insectos ya no les temo más Aunque ellos puedan envenenar De los maldientes no tengo temor Porque todos se olvidan un abrazo Porque todos se olvidan un abrazo Asustado, asustado Tenía miedo, pero ya no Asust, asust, asustado De pieza a cabeza, pero ya no Tenía miedo, pero ya no Huesos, es nuestra oportunidad de escapar Yo ya no le temo un gran temblor Mientras no se abra la tierra Si entes no me dan temor Si no me muerden y dan pastel Si no lo muerden y dan pastel No temo a la mano del terror Mientras mi nariz se parten dos Si no veo tierra me duda Pero al peor te he comido por la banda Asustado, asustado Tenía miedo, pero ya no Asust, asust, asustado De pieza a cabeza, pero ya no Tenía miedo, pero ya no Asustado, ya no estoy más ¿Ni con patadas o tortura? Dios mío, qué valiente es No recuerdo un chico tan bravo No sé si alegrarme o sentirme mal Asustado 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 Asustado, asustado Asustado Ya no estoy Asustado Asustado Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya no hay Quiero algo de comer Porque tengo mucho hambre Asustado 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 ¿Qué está haciendo? Tenemos que irnos de aquí ¿Cómo que qué estoy haciendo? Estoy cantando Siempre hay una canción En las películas para niños Sal de ahí o vas a saber Lo que es tener miedo Asustado ¿Por aquí? Venía miedo Y ahora no Asustado 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 El bote de la muerte Miedo Y ahora no Asustado 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 Y ahora no Asustado Asustado Eso sí da miedo Asustado Billy y los gasonoros Inframundo Records Asustado 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 Asustado